Ven y montate en el Pony, en el Pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el Pony, en el Pony A tu exesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la yoki Que tu eres under, lo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tu dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusé por el, quiero tocar y no ver Siguelo, vámonos pa' la danger song Que lo que la llevan sabe quiénes son conmigo Ella es otra versión, le gustan los feelings como Iverson Pa' calentarte yo tengo el don Llegaste cruz y te bajo el don Si lo estás pensando vete con Nicki Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes yo no halo Pero voy a escribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame location que yo voy y te lo instalo No te me vayas foco, ni te me pierdes tampoco Sé que te gusta el luchy, tengo los besitos de coco Caíste poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony, en el pony Parece un stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu asesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la jockey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la jockey Que tu eres under, lo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tu dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Que le meta el flow, que le meta el swing Yo voy con tos y robito sin que mueve el montón Que se marque el jean, dura como dumbbell sin ir la jean Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo maje Pueda que ti tonka Si la presiona, ella te pichea Si la llevas con calma, ella te presea Esa movie de bichote, no la capea Buscarla pa' que vea, te tira y te frontea Uy, oh Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo maje Pueda que ti tonka Jack H es el Pokémon, tu pelo es el hakimon Pa' la Yoki se pare el sillón Y ven y móntate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu asesina bomb, yo llevo a pasear la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la Yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la Yoki 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 Gracias.